Te maldije tantas veces con insultos de nombre Un llanto y desprecio, así desde que te entregué Te he querido olvidar, he luchado en tu traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor No, no vivió Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor Que no lloro por amor, que no sufrió una traición Hacer esta batalla, solo soy un perdidor No, no vivió Él no lloró por amor Él no sufrió una tensión No, no vivió Vivió